Estamos encantados, como siempre, de estar en nuestra Casa del Norte. Este fue el primer lugar en el que nosotros comenzamos este programa, ya por septiembre del 2019. Fíjense ustedes qué poco tiempo y cuántas cosas, cuánto ha llovido ya desde entonces. Vamos a hablar con la responsable de esta finca, San Miguel, este espacio maravilloso en la Villa de La Orotava, en el Valle de La Orotava. Ustedes pueden ver que este es el lugar perfecto para cualquier tipo de evento, celebración, boda, comida de empresa, meeting, lo que quieran. Ay, no, a portero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a tu casa. Bienvenidos a vosotros y muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Es un placer. El placer es nuestro, como decimos, consideramos que esta es nuestra Casa del Norte. Además, cada vez que llegáis, se hizo una revolución. Una revolución de alegría, de ilusión, de buena gente. Bueno, es escenario este de toda la movida política que hay en la isla de Tenerife. Eso está muy bien, ¿verdad? Estamos siendo testigos de todas las opiniones. Que aquí salen nuestros contertulios, ahí cuando se emocionan, sueltan noticias, que después recogen otros. Bueno, Ainhoa, estamos aquí para hablar contigo sobre la finca San Miguel y otras cuestiones. Yo dudo que haya gente que no sepa qué es la finca San Miguel, qué es lo que se puede hacer aquí y todas estas cosas, pero puede haberlas. Así que cuéntanos. Aquí estamos para contárselo. La finca San Miguel es una finca preciosísima que está en el Valle de la Dotada. Uno de los secretos de la finca es su ubicación. Estamos en este precioso valle, tenemos estas maravillosas vistas al mar. Es de muy fácil acceso porque vienes por la autopista y enseguida luego ya te desvías y estás. No tienes que estar por caminos de tierra, volviéndote loco y demás. Llegas a la finca y te recibe una ermita preciosa y tienes dos grandes aparcamientos. Eso es un punto muy importante a la hora de seleccionar el lugar donde vas a celebrar un evento, donde vas a celebrar tu gran día, pues que tus invitados puedan venir, que puedan aparcar, que puedan estar. Y es una finca de verdad, Ainhoa, que aquí vemos árboles frutales, vemos actividad agrícola y eso es súper importante. Parece que no, pero no es una finca como un decorado, no, 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 es una finca de verdad. No, a ver, es que la finca realmente tiene muchísima historia, porque es una finca del siglo XVI, perteneció al mayorazgo del regidor, el capitán regidor, Franchi Fonte. Entonces, desde entonces ha tenido mucho, la ermita es de rococó del siglo XVIII. O sea, es barroco recargado, ¿no? Es una finca que está en explotación, es decir, que aquí tienes las esterlicias, los aguacates, los plátanos, los limones, las naranjas. Hay cernícalos, andoríñas con londrinas, vemos un de todo. Sí, tienes las gallinas, ves los pollitos, es una maravilla cada vez que uno viene aquí a trabajar, porque se haya organizado algún evento y demás, y ves a la finca en funcionamiento. Ya solamente una excursión por la finca. Exacto, ya merece la pena el viaje. Ya merece la pena, entras en otro ambiente, te relajas, escuchas los pajaritos. Ay, Noa, pues esta finca es estupenda, pero nuestros telespectadores se harán una pregunta. La primera normalmente es, ¿cuánto nos cuesta? Bueno, la... La mayoría de las fincas de la isla, pues tiene un canon de alquiler que ronda entre los 10 y los 15 euros por persona. Entonces en finca San Miguel es 12 euros adulto, 9 euros niño. Ese es el canon de alquiler de la finca. Y luego está lo que tú organizes dentro, pues el evento que organizes, pues con su gastronomía, con su ambientación, con su equipo, con sus bandas, con todo lo que tú quieras organizar de montajes, ¿no? Que hacemos aquí unos montajes realmente espectaculares. Aquí se arman buenas, ¿eh? Sí, pero la gente muchas veces dice, ah, es que eso es carísimo. Pues no es carísimo, porque si tú vas a hacer un evento grande, volvemos a disponer de una finca como esta, con esa historia, con esta casa tan elegante y señorial, con estos jardines, con la rotonda de entrada, que parece que estás en una película americana, ¿sabes? Es increíble, ¿no? Entonces, y tiene un mínimo de 700 euros, es decir, si vas a realizar un evento pequeño y demás, pues puedes alquilar el espacio por el mínimo de 700 euros. Eso sí tienes que hacer la organización con todo el equipo de aquí de la finca. Exacto. ¿Y cómo acudir a la finca? ¿Cómo venir hasta aquí? Bueno, tienes que contactar con nosotros. Si lo quieren hacer por email, eventos arroba finca sanmiguel.es. Eventos arroba finca sanmiguel.es. También lo pueden hacer a través de francachela. Entran en nuestra página web www.francachela.net y fantástico. Y en el Instagram, arroba finca.sanmiguel y en el Facebook, francachela. O sea, realmente lo que yo hago, mi función es la organización de eventos, ¿no? Pero estoy especializada en eventos gastronómicos. La marca francachela lo que significa es especialización en gastronomía, ¿no? Que es lo que a mí me gusta y que es en lo que yo realmente puedo decir que tengo más experiencia y que me manejo mejor. Y por otra parte, las bodas de película y los eventos de éxito está vinculado a esa organización de eventos, ¿no? A mi parte de organizadora profesional en la que ya montamos aquí lo que queráis. O sea, fiestón, algo muy serio, algo muy formal y que podamos acceder a un montón de proveedores de todo tipo. Porque el contacto, el nexo eres tú, ¿verdad? O sea, aquí, cuando tú quieres organizar algo, te vas a despreocupar, ¿verdad? Porque ahí no te lo voy a organizar todo. Eso lo dicen mucho los clientes, porque han estado en muchos sitios. No todos, cuando tú quieres organizar cada sitio, aunque todo parece muy parecido, no es igual. Porque aquí la suerte es que lo centralizamos. O sea, la suerte es si te caemos bien y nos llevamos bien. Que tú caes bien, siempre. Si no sería tu mayor desgracia. Pero por eso la gente siempre, yo recomiendo, no me vengáis a ver solo a mí. Eso es como cuando te vas a casar, que hayas estado con otras primero para que tenga con qué... Referencias, ¿no? Que tenga referencias y que te elijan realmente, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que deben de ver varias fincas, deben de valorar diferentes empresas de gathering para organizar su menú. Que a lo mejor hay varias empresas de gathering, yo sé que nosotros somos muy, muy buenos. Pero hay gente con la que tienes más feeling que con otro. Sí. Es muy importante que veas a varios y que luego digas, pues estos dos, me he quedado con estos dos, que la calidad está testada porque llevan muchos años, porque mi amigo tal, porque lo he visto y demás. Pero el feeling que tengo es más con esta persona o con otra. Hay que curiosear. El famoso buque. Hay que tocar, ahora no nos dejan. Ahora no nos dejan. Por cierto, ustedes tienen todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Después de toda esta situación que pasamos. Nosotros tenemos la fortuna de, como ves, de que estamos al aire libre. Exacto. Entonces podemos tener la cantidad de personas y el espacio que tenemos nos permite distanciar las mesas. Y obviamente todo el servicio de catering se va a adaptar individualizado. Y los equipos de limpieza en los servicios. Bueno, está todo estudiadísimo para empezar a trabajar. Ahora aprenderemos cada día. Y además cada día nos van a decir una cosa diferente. Exacto. Y nosotros pondremos una sonrisa. Hasta que llegue la normalidad. A mí no me gusta lo de nuevo. Hasta que llegue la normalidad otra vez, ¿verdad? Pues tendremos que irnos adaptando. Pero, Ainhoa, si yo te pregunto sobre citas personalizadas, ¿tú qué me cuentas? Bueno, esto es muy habitual porque hay personas que ya tienen muy organizada su boda. Es decir, que por temas de familia ya tienen la finca en lo que lo van a hacer. Y el catering, el que lo va a hacer, pues es alguien con quien ha trabajado antes. Es un compromiso de la familia. O simplemente han elegido a otro. Obviamente porque desconocían el nuestro. Exacto. No, por otro motivo. Pero... Desconocen la finca. Esto queda claro. Pero muchas veces lo que quieren es simplemente asesoramiento. Entonces me llaman mucho para preguntarme esto. Yo soy una profesional. Es una consulta como cuando vas al abogado, cuando vas al médico. O sea una consulta y la pagas. Exactamente. Entonces son 60 euros y es una sesión de una hora y media. Y en esa hora y media me puedes explotar todo lo que quieras. O sea, te voy a dar todo. Te voy a dar los datos, lo que cuesta, a quién llamar, a qué proveedor, a qué no, cómo gestionar. Si estás con otra finca, pues mirar todas las cosas que necesitas, ver el lugar. Pues mira, yo añadiría aquí esto, pondría esto. Todo. Todo. Es decir, la suerte de... No tienes que hacer conmigo todo para poder disfrutar de los servicios que ofrezco. Tú puedes tener ya el lugar, puedes tener el cátedro. Eres tú además que te gusta mucho organizar y puedes tener una consulta. Y también te puedes apuntar al curso de Wedding Planner. Eso te iba a decir. Eso ya sale. Tenemos una pro. Ainhoa, para seguir con este hilo, que si no a mí se me va un poco la pinza, tú me conoces. ¿En qué horario podríamos celebrar nuestro evento en la finca San Miguel? Porque esto es algo que preocupa mucho a la gente. Sí, esto es muy importante porque no todas las fincas tienen el mismo horario. Aquí los eventos son lo que llamamos de día, ¿vale? Entonces son desde las 8 de la mañana, tienes la finca disponible, hasta las 12 de la noche. En lugares como este es lo habitual, porque tú puedas disfrutar de tu ceremonia, con las vistas al mar, que puedas disfrutar de tu gran cóctel, que puedas estar en el exterior, que puedas ver ese atardecer. Y luego en la noche, pues es un espectáculo. Que estás creando recuerdos, que eso no tiene precio al final, ¿no? En el hotel o en lugares más cerrados, pues entonces luego ya tiramos de focos, de luces y demás. Pero en estas fincas lo ideal es que puedas disfrutar del día, de la tarde y, por supuesto, de la noche. Son bodas más largas además, las bodas de día, ¿no? De día, sí, claro. Las barras libres empiezan a las 6, más o menos, de la tarde. Eso te iba a preguntar, ¿está incluido en el precio del menú, por ejemplo, la barra libre? Esa es una pregunta muy habitual. Sí, sí, me preocupa mucho. Claro, porque lo que dicen es que qué caros sois, o la imagen que tiene la gente de un poco de inaccesibles. Y luego cuando lo ven dices, ostras, es que realmente nuestros menús tienen incluidas ya 3 horas de barra libre. Y luego después, si tú quieres añadir alguna hora más, esas horas ya se van facturando a parte. A razón de 8 euros por persona y hora. Quien conozca el sector sabe que el precio que acabo de dar es un precio de coste. Es irrisorio, sí. Una barra libre tiene que estar entre los 12 y los 15 euros por persona y hora. Entonces, quiero decir que lo ponemos muy fácil, muy fácil. Lo que nos interesa es que vengan a Finca San Miguel, que disfruten del maravilloso catering de Francachela y todo nuestro equipo. Y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con la ambientación. Pueden traer profesionales de fuera, que también muchas veces se piensa que hay una exclusiva o algo aquí. Aquí vamos a colaborar. Tenemos departamento de ambientación, por supuesto, y podemos colaborar en lo que quieran, pero nos encanta que vengan profesionales de fuera. Y os recomiendo un montón. Tenemos gente muy, muy buena. Entonces, lo que a mí me interesa es que haya auténticas bodas de película aquí, fiestones. Que la gente lo recuerde. De esa manera estás generando tejido empresarial, movimiento económico, ¿verdad? O sea, se está ayudando a muchas más personas. Y valoramos muchísimo a la competencia. Son los únicos que me pueden comprender. O sea, es decir, son los únicos que se pegan el trabajo. Como tú. Exacto. Y que pueden entender cómo pasas de estar en un montaje, subida a un árbol, colgada de un tara, de repente todo glamour. Cómo pasamos, ¿no? De cada estadio, ¿no? Y hay que estar para todo, ¿no? Entonces... Algo, Ainhoa, que le puede preocupar a las personas que están, por ejemplo, organizando su boda, es el momento de probar todos los menús, todas esas cosas. ¿Tiene un coste adicional esto? Cuando tú te vas a casar con nosotros, tienes una degustación incluida. Es decir, tú quieres el catering de francachela, entonces vas a ver, yo te voy a enseñar toda la oferta gastronómica que ofrece finca San Miguel, y vas a ver con francachela y vas a ver los que te gustan. Yo quiero este, a mí me gusta esta ensalada, este sorbet, este tal. Bueno, pues el día de la degustación no vas a probar solo el menú que tú has elegido, te voy a poner dos más. Con lo que yo ya, después de haber tenido una larga entrega contigo, pues voy a saber lo que te gusta más, lo que te gusta menos. Y tenemos que jugar siempre, no solo con que esté riquísima y que la calidad del producto sea la mejor, que eso en nosotros se da por hecho si no tenemos que jugar con la presentación, que esas ensaladas sean vistosas, que estén en bar, que te entre por los ojos. Entonces, estamos en una sociedad de mucho postureo, y en la gastronomía llevo casi primero, te diría. Exacto. No solo tienes que estar buenísimo, sino que tienes que aparentarlo. Que para que aparentarlo, ¿no? Entonces, en eso estamos, la degustación no tiene coste para dos personas. Importante, repitamos esto. La degustación del menú no tiene coste para dos personas, en las bodas confirmadas con francachela. Y novedad, es que ya no recomendamos que traigan a más personas, aunque lo paguen, porque lo pasan mal. Claro. Porque hay que tomar una decisión. Exacto. Entonces, tú vienes con tu pareja, ¿no? Y vienes con la madre de tu pareja y con la tuya. Mala combinación esa. Tu madre quiere una cosa y la de tu pareja quiere otra. ¿Qué hacemos, Eduardo? Tu pareja quiere una cosa y tú otra. ¿Qué hacemos, Eduardo? Vas a quedar mal. Exacto. De cualquier forma. Es mejor venir solo, ¿no? Igual que cuando decides casarte solo, ¿no? A ver, yo para la degustación, por experiencia, es mejor que vengan solos para tomar decisiones, porque es un día de trabajo. Otra cosa es que las decisiones las vayan a tomar otras personas. Si es la otra persona la que va a tomar la decisión, es la otra persona la que tiene que venir a degustar. Es decir, mira, es que mi menú, yo confío plenamente en mi padre y quiero que sea mi padre el que él va a tomar la decisión. Por supuesto. Como si quieren venir cinco o seis, por mí mejor, pero que la cuestión está en que hay que decidir. Y hay veces que, entre tu madre y la de tu pareja, por más buena persona que seas, alguien va a quedar un poquito ofendido, ¿no? Entonces, aprovechar que os conocéis, que conocéis a los vuestros, para tomar vosotros dos la decisión, ¿no? Bueno, ahí no vamos quedándonos sin tiempo, pero hay algunas preguntas que suelen ser frecuentes, ¿verdad? En la gente que acude a ti para organizar su evento, su boda, su reunión, ¿qué es lo que más suelen preguntarte? ¿Cuál es la pregunta top que tienen contigo? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, la pregunta top, vas a estar ahí. Es como, no me vas a llegar, vas a estar ahí. Entonces, sí, la suerte y la gran diferencia respecto a otros lugares es que nosotros estamos siempre. Hay un equipo de wedding planners que estamos aquí y que estamos incluidas en el precio, vamos. Somos gratis. No queda muy bien, pero sí. Es así, la casa lo merece, los servicios gastronómicos y eventos que organizamos lo merecen y hay un equipo siempre aquí, con lo cual, tú como novio, te puedes olvidar de tu boda, se lo digo siempre. Te puedes olvidar, vamos a estar aquí. Nos lo sabemos de pep a pa. Con las ganas que tengo yo de casar, no sé yo si eso ocurrirá. Y te vamos a guiar desde el principio hasta el final. Desde luego lo voy a hacer aquí, si lo hago. Vamos, ya te dije que soy encantadora, pero también violenta. O sea, como me entere yo... No, no, hombre, no. Esto sería, este es el lugar ideal, el marco y la gente perfecta. Bueno, Ainoa, para acabar, que nos quedamos sin tiempo ya en esta edición de la tertulia de Canal 10, redes sociales, contactos, ¿cómo se puede llegar a ti? Sí, bueno, en redes sociales, en Instagram, finca, arroba finca.sanmiguel, en Facebook, francachela, en la web, francachela.net. Estaremos encantados. Soy Ainoa y estoy encantada de ayudar a todo el mundo en todo lo que pueda necesitar a organizar su evento. Nosotros sí que estamos encantados de que te nos hayas cruzado por el camino y de que hagamos televisión en la finca San Miguel, que siempre es un gusto y es un placer. Y sí, es verdad, siempre está aquí y nos acompaña y nos monta el set y nos hace un de todo. Ainoa, estamos encantados de por fin poder verte después de tres meses, ya sin mascarillas y sin cosas, que por cierto, aquí las distancias se podrían mantener. Aquí se pueden mantener perfectamente. O sea que no tendríamos ningún tipo de problema. Además, son unas instalaciones también perfectas para los peques, etcétera, ¿verdad? Y la carpa es totalmente abierta. Está la carpa, que la próxima vez, hoy hemos grabado aquí, pero ustedes saben que este programa se grababa bajo la carpa. También. Exacto. O sea que... Importante plan B. Plan B. Si llueve, podemos meternos todos dentro, cerramos carpa y estamos protegidas. Es que porque ustedes se creen que nosotros decimos que esta es nuestra casa del norte. Pues porque como es un programa que normalmente se hace en exteriores, aquí siempre tenemos ese comodín y sabemos que está el tiempo como esté, vamos a poder realizar este programa, ¿no? Pues lo mismo va a suceder con la boda o con el evento que usted contrate con la finca San Miguel, con Franca Chela y con todo el equipo de bodas de películas. Ay, Noa, portero, nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 en tu casa, ¿te parece? Me parece. Encantada. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer. Bueno, y a todos ustedes también. Nos verán en Redifusión a lo largo de esta semana. El próximo jueves volvemos aquí a las 9 de la noche, Canal 10 Televisión. También recuerden que esta casa, Canal 10, también tiene una radio hermana, XRT, Xanadu Radio Tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur y en TTT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Y nuestro centro hípico y de ocio Xanadu en Arona, en el que están los restaurantes, actividades con los caballos. Hay infinidad de cosas que pueden hacer ustedes en el centro hípico y de ocio Xanadu. Quédense en la sintonía de Canal 10 Televisión que hacemos un montón de cosas, chachi. Para todos ustedes, nos vemos pronto.